¿Qué hay quejas de la bancada del pacto histórico? ¿Queja con quién? ¿Si manejan el país? No, 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 no. Allá también hay problemas. Escuchamos que lo que ha dicho una de las miembros de la bancada del pacto histórico que se queja amargamente porque parece que no les contestan, no los atienden. ¿Qué es lo que pasa? Escuchamos. No, 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 no. No puedes seguir tomando decisiones unilaterales. Le baja el impuesto de tal, se baja, se transforma en la parte de los miembros de la parte de los procesados, en la parte de los africanados, etcétera, etcétera. Y nosotros no estamos tomando la decisión. O sea, nosotros no somos nada para el gobierno. Lo he dicho. Segundo, en Comisión Primera, ayer nos unieron, ya va dos veces, nos unieron con la reforma de ordeno electoral. Y ahí yo me pregunto si el Partido Conservador, según eso, hizo el acuerdo para hacer bancada. Y cuando quiere estar con nosotros y cuando no, se va a otro lado, por favor. Ese es un tema que es importante revisar desde el gobierno. Y en liderazgo también. Y lo digo porque, según ese gobierno, como contó, no es peso que contó lo que nos pasa. Las quejas de la bancada del petrismo porque no les contestan. Y como lo dijo ella, literalmente, nos mandaron lejos. Nos mandaron para el carajo. Repitamos la expresión porque, ah, pero ya sabemos si es lo que dice. Sí, sí, sí. ¿Y quién era ella? Ella es una senadora del Pacto Histórico. Pero no sabemos su nombre. Sí, 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 está en Comisión Primera. Ya le digo cómo se llama ella ese mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!